Habíamos anticipado a las 19 horas en el Salón de los Espejos va a haber una disertación muy interesante con alguien que nos honra estando aquí en la ciudad, Alcira Argumedo, exdiputada, socióloga, gran narradora y acompañada por nuestro querido Roberto Mullerón. ¿Cómo les va chicos? Bienvenido. Muy bien, gracias. Gracias por venir, por favor, gracias. Gracias por recibirnos. Al contrario, por traerla Alcira que como decíamos fuera del micrófono nada, una institución de la sociología, los que la hemos tenido la posibilidad de leer en la facultad. A ver, no sé por dónde arrancar, porque es tanto. ¿Cómo va a ser la charla de hoy, Alcira? Ya, la idea es dar un panorama histórico e internacional. Histórico porque creo que se está cerrando un ciclo que empieza ya por el final de la Segunda Guerra con lo que se llamó la Revolución del Tercer Mundo, que fue el 80% de la población mundial que estaba sometido en los siglos anteriores a dominios coloniales o neocoloniales y comienza los procesos de liberación nacional. Pensá que China era una colonia, la India era una colonia, Indonesia, Indochina, todo el África Negra. Bueno, todo eso se levanta y va a ser un momento... ¿Este es un final, entonces? Yo creo que se está cerrando el ciclo histórico. Esto fue algo, a mi modo de ver, ¿no? Es toda una hipótesis. Pasó algo similar a lo de la Revolución Francesa, ¿viste? Que la Revolución Francesa son nuevos sujetos sociales, nuevas ideas, etc. Eso es derrotado, que fue un poco lo que fueron las dictaduras de los años 70 y se implanta, en ese momento, es la Santa Alianza, ¿no? Que implanta nuevamente las aristocracias de sangre, las monarquías absolutas y dicen, esta es la verdad de la historia. Que fue un poco lo que se instaura después de las dictaduras militares de los 70 que no fueron solamente acá, fueron en África, en países menores de Asia, etc. Y eso ahora, al igual que pasó en Francia, después de cinco o seis décadas, se demuestra que eso no era el final de la historia, sino los últimos manotazos de un régimen destinado a desaparecer por su deshumanización, su sectarización, etc. Yo creo que está pasando algo parecido. Vos tuviste un gran levantamiento humanista, vos pensás que eran considerados menos que humanos, ¿no? No se los consideraba ciudadanos. Vos pensás que los negros en Estados Unidos recién se les permitió votar en 1965. Yo, bueno, este elemento me parece que acá se impusieron estos modelos neoliberales que han generado una gran polarización y concentración de la riqueza y un crecimiento exponencial de la pobreza y el desempleo. Esto no es viable históricamente, ¿no? Vamos a ir viendo transformaciones. Policera, ¿y qué está pasando sobre todo en nuestra región, digo, con los levantamientos en Chile, en Bolivia? ¿Por qué aún viviendo una democracia se levantan y el pueblo sale casi en un efecto dominó? Claro, pero por eso te decía que eso es muy claramente el fracaso de los modelos neoliberales en todo el occidente, porque vos lo ves acá, pero los chalecos amarillos en Francia estuvieron incendiando París. En España tenés también conmociones, en Inglaterra tenés el Brexit, en Alemania, sobre todo Alemania del Este, con una disminución del nivel de vida y un crecimiento del desempleo ha alimentado el surgimiento de concepciones nazis ya directamente. Entonces es un momento de conmoción y lo que vemos en Haití, en Colombia, en Ecuador, en Chile y la misma crisis argentina te demuestra que son modelos inviables, ¿no? ¿Y Venezuela? ¿Cómo? ¿Venezuela? Venezuela es muy particular, me parece, porque tiene un régimen que está sustentado por los ejércitos, por el ejército, y que verdaderamente entre los errores que se cometieron internos y de alguna manera el acoso de, digamos, de coartar el comercio y demás, está generando una situación bastante catastrófica, ¿no? Pero es muy peculiar. Así como es peculiar lo de Bolivia. Lo de Bolivia fue paradójicamente el único modelo exitoso en términos económicos de América Latina creció. ¿Qué cayó ahí, Alcira? Yo creo que ahí lo que tiene es más el problema del litio. El tema es que en no más de 15 años, por el calentamiento global, necesitas hacer una reconversión energética en gran escala, ¿no? Con el desplazamiento de las combustibles fósiles. ¿Pero entonces pasa por una cuestión económica? No, pasa por el recurso estratégico del litio. Porque en las nuevas energías, eólica, solar y demás, más en la reconversión del parque automotriz desde combustibles fósiles a electricidad y vas a necesitar miles de millones... Claro, pero ¿cómo relaciona esa cuestión tan puntual y seguramente cierta con la cuestión política, digamos, un levantamiento ante Evo Morales en un país que efectivamente creció mucho, pero que dio la sensación sobre el final que, no sé, dio la sensación de querer perpetuarse en el poder? ¿Tiene ese riesgo, digamos, la izquierda latinoamericana con honrosas excepciones? Digo, Lula supo ceder el poder, en Chile supo ceder el poder, pero en algunos lugares como que quiere instaurarse y por ahí me parece que lo de Evo Morales es un ejemplo de eso. Sí, pero yo creo que puede haber habido un error, digamos, pero me parece que ese fue el momento o el detonante porque ya estaba preparado el golpe. Mucho antes de que se hicieran las elecciones se sabía que la hija de Trump se había llegado a Estados Unidos, al norte de Jujuy y se había traído material supuestamente para las sequías y finalmente era material que apoyó el esquema. Yo creo que es la situación de Estados Unidos que en su confrontación con China, ese recurso, pensá que es el 70% del mayor yacimiento de litio del mundo. Usted dice que vienen por el litio. Yo creo que el objetivo fundamental es ese porque en todo caso, digamos, las otras son crisis económicas de polarización y demás. En este caso porque el litio es fundamental, es el petróleo del siglo de los próximos 10 años. Bueno, Argentina está también dentro del contexto latinoamericano, por suerte no estamos viviendo la misma situación, creo que un poco frenada por las elecciones. ¿Cómo ves nuestro país? En ese contexto latinoamericano, hoy convulsionado de nuevo. Bueno, mirá, yo creo que si en Argentina no hubo los mismos levantamientos es porque se dio la expectativa de la opción política, ¿no? Porque también la situación es muy crítica. Vos pensás que tenés un 40% de la población en condiciones de pobreza, un desempleo incrementando, una baja... Es una situación social crítica. Yo creo que Argentina tiene posibilidades, pero tiene que obturar lo que nosotros llamamos las venas abiertas de Argentina. Es absurdo continuar habilitando la especulación financiera. Acá con la especulación financiera se fueron 80.000 millones de dólares. Con eso levantás el país 14 veces. Entonces, lo mismo, creo que hay que hacer un gran control del sistema de exportaciones. Ninguna sanción ni nada, pero sí transparencia, porque pareciera ser que hay una significativa subdeclaración de exportaciones en mineras, petroleras, energías... Bueno, transparencia es lo que nos falta desde hace dos lados. Y eso te puede dar una cantidad de recursos con el cual, por ejemplo, lo que estábamos hablando, es absurdo que no tengas una industria nacional de ferrocarriles para reconstruir el sistema nacional de ferrocarriles. Y esa es una industria multiplicadora, porque tenés cientos de miles de puestos de trabajo en la industria central, en las industrias proveedoras, en el sistema de ferrocarriles, en la recuperación de los pueblos fantasmas y en la dinamización de las economías regionales. Eso lo hace... Se pasaron varios gobiernos con esa misma deuda, ¿no? Pero es que es una locura, es una locura que no... Con presos políticos también, no presos políticos, políticos presos, digo, por la malversación de fondos justamente en el ferrocarril. Sí, pero yo creo que eso fue mucho lo que se dio en llamar la Escuela de las Américas Judicial, ¿no? Que fue una política para toda América Latina. Hay que probar, ¿no? Yo creo que sí ha habido, no en la magnitud en que... Pero Jaime está preso, está condenado. ¿Quién? Jaime. No, 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 por eso te digo, hay sectores que fueron, no sé si todos los que están sospechados han hecho eso, pero realmente la transparencia pasa a ser un factor fundamental. No solamente para la obra pública, también para ver... Para todos. ...si efectivamente lo que se declara que se exporta es lo que se declara que se exporta. ¿Nos acostumbramos a que no haya transparencia? Me parece que esa fue una de las grandes, te diría, falencias que se dio, ¿no? Es decir, ¿dónde? ¿Por qué? Porque esta especie de todo vale hizo que se fueran drenando posibilidades y potencialidades que contrastan, y esto quiero decir, con aquellas áreas en las que Argentina no se destruyeron. Por ejemplo, energía atómica, terminaste ganando un reactor nuclear, una licitación en Holanda, se la ganaste a Francia, a Alemania y a Corea del Norte. El satélite que lanzaron hace un año coloca a la Argentina entre los ocho grandes productores de satélites de esa calidad que son Rusia, China, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Corea y Argentina. Digo, ese potencial que tiene la Argentina hay que recuperarlo rápidamente y me parece que podríamos salir adelante. Alcira, si hoy actualizara, lo fue actualizando a través de otros libros de expresión, si hoy tuviera que actualizar Los silencios y las voces de Latinoamérica, por ahí su bisagra, o por ahí el libro por muchos la conocimos a través de ese libro. Si tuviera que actualizarlo, hoy, ¿qué pondría dentro de sus principales páginas? Yo creo que habría que revisarlo porque fueron tiempos muy confusos después de los años, digamos, los años 90 trastocaron muchos, incluso trastocaron el mismo peronismo, ¿no? Es decir, pensá que se hizo las privatizaciones, etcétera. Un día podríamos hablar de los peronismos. Claro, exactamente. Entonces, creo que, no sé si incluiría demasiado, fueron más mixturas que movimientos fundantes, te diría, ¿no? Me da la sensación esa. Pero, de todas maneras, se fue planteando una cierta reivindicación de las tradiciones latinoamericanas. Y eso me parece importante porque hay un potencial muy rico de respuestas frente al nivel de la crisis. Correcto. Bueno, nos quedaríamos charlando mucho, mucho rato. Me gustaría preguntarle de Fontana Rosa, que trabajó con él, estuvieron juntos, pero no tenemos tiempo. Fontana Rosa, me gustaría charlar de alguien que hoy está muy vigente también. Hablaba de los ferrocarriles, Pino Solanas. Sí, exacto. Bueno, ahí trabajando codo a codo, pero bueno, se nos va el tiempo. Yo le... Roberto Mucherón, que está acá. Mira, hoy que lo... Mirá para que lo mantenga en silencio. Vieron que sé guardar silencio. Muy bien, muy bien. Pero, ante Alcira... No, claro. Hay que aprovecharla. Roberto, invite para hoy, bueno, la presencia de Alcira. Sí, bueno, decirles a quienes nos están viendo de que hoy a las 19 va a ser en el Centro Cultural, en el Salón de los Espejos, aquí en la calle Yrigoyen. Están todos invitados. Nosotros creemos que fue muy oportuno la posibilidad esta de traer a Alcira, porque también se inicia en la Argentina un nuevo periodo. Y creo que es bueno que sepamos cuál es el contexto que tenemos, qué es lo que le espera al nuevo gobierno, y cómo se va a ir dando situaciones como las que acaban de señalarse, pero además en un contexto mucho mayor, que es a nivel internacional, no es sólo de Latinoamérica. Entonces me parece que en ese sentido va a ser muy importante. Yo sé que hay mucha gente que está ansiosa por saber qué es lo que va a ocurrir con Argentina ante todos estos acontecimientos. Bueno, Alcira se los va a explicar. Bueno, qué responsabilidad. Bueno, pero ella va a dar su... Alcira, para aquellos que no la conocen, es considerada una de las sociólogas más importantes de América. No es... No estamos en presencia. Yo me sentaba al lado de ella en la banca, así que aprendí a respetarla, a quererla, y además de valorar algo que no muchos políticos tienen. Los políticos a veces fruncen el seño para creer que son importantes, para creer que lo que dicen es importante. Alcira tiene sentido del humor, además para transmitir las cosas, que eso me parece que es algo que tenemos que recuperar y valorar, porque si no pareciera que todo es de la política una tragedia, y creo que hay que hablar sin fruncir el seño. Es lo que hace Alcira. Gracias a los dos. Hoy a las 19 en el Salón de los Espejos. Gracias, Alcira, por molestarse a tragar un honor. Gracias, Roberto. Gracias a ustedes. A las 19, Alcira Argomedo, efectivamente, una de las sociólogas más importantes de América, charlando aquí con nosotros un ratito en la ciudad. Nos quedaríamos cinco horas hablando con ella. Hay mucho, mucho para...